Son las siete con cincuenta horas del centro de la república mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanero Capital Ciudad de México. ¿Cuál es el panorama del partido verde ecologista? ¿Verdad realmente tiene chance el verde en la Ciudad de México? Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, estimado Jesús Martín. Un saludo a ti y a tu auditorio. Como hemos venido platicando esta semana, en la Ciudad de México se pinta un panorama electoral bastante interesante, sobre todo porque se tienen que analizar las posibilidades de las alianzas que se vienen gestando desde el 2018, pero eso no quiere decir que puedan darse algunos cambios y por esa razón también vale la pena desde ahora observar a cada uno de los partidos políticos que a pesar de que cuentan con una historia propia, se va modificando de acuerdo a cada elección. El 2024 no será la excepción. En este caso valdría la pena que revisemos qué hay del partido verde en la Ciudad de México, un partido que durante muchos años estuvo ligado al PRI y hemos visto que a partir de 2018 ha ido sellando una alianza con el partido Morena, pero también recordemos en 2021 no se logró una alianza de facto por parte del Partido Verde Ecologista de México y lo que logró fue sumar a muchos cuadros del PRD para tener una representatividad, pero las cosas se han ido modificando y por ahora el Partido Verde Ecologista de México, que tiene como principal representante aquí en la Ciudad de México a Jesús Sesma, diputado del Congreso de la Ciudad de México, ya perfila que probablemente irían solos en la elección de 2024 como sucedió en 2018. Eso todavía está por verse, pero sin duda quien tendrá que revisar este tipo de posturas y alianzas será el partido Morena en su momento para evitar que se pierdan aliados porque en una elección que pinta tan cerrada seguramente serán muy valiosos los votos que pudieran aportar estas fuerzas y si fueran solos también tendrán que pasar por el termómetro de los capitalinos que en lo particular han tenido muchas discrepancias con el Partido Verde Ecologista de México al encontrárseles algunas irregularidades en los procesos electorales que ha tenido su costo también por parte del Instituto Nacional Electoral, pero se pinta muy interesante el escenario en cuanto al Partido Verde Ecologista de México y veremos, veremos qué sucede. Estamos muy pendientes de estas alianzas, de esta conversación. Un abrazo, estimado Jesús Martín. Muy buenas noches. Gracias, estimado Luis, gracias por la información y el análisis del día de hoy. Qué valientes, ¿no? Un partido político que siempre ha tenido que ir en alianza o en unión para no desaparecer dicen y se sienten con la fuerza suficiente, está bueno, hay que reconocérselos, para ir en solitario a los procesos electorales en la capital de la República Mexicana.